¡Fuera adelante con casa! ¡Fuera adelante con casa! ¡Fuera adelante con casa! Ahora, si resides en el campo, ya no tendrás que ir hasta el casco urbano para pagar a tiempo tu factura del servicio de energía eléctrica, pues un lector de FENS estará dispuesto a visitarte en casa, generarte la factura y que puedas pagarla de inmediato directamente al funcionario.